Entonces procedo pues a grabar la sesión, a esta charla de socialización, de concientización, me gustaría verla desde el punto, de una norma importante que actualmente, que no hace mucho, fue publicada. Y hacemos esto con el objetivo obviamente de a todos nuestros miembros afiliados del Inforum Colombia, y a los invitados especiales a quienes les extendió esta invitación del gobierno y demás, agradecerles mucho pues la participación, la participación a esta charla, con la finalidad y el objetivo pues de poder darnos, vuelvo a pensar, una concientización del tema y de la norma, ¿sí? Esto es para nosotros un espacio importante, es un espacio de iniciación y de iniciativa, una gran iniciativa pues para empezar con las adopciones de los estándares y temas de tema nacional, importancia nacional, ¿cierto? Exacto. Para los que no me conocen, mi nombre es Omar Ballesteros, soy el coordinador BIM de Camacol Nacional, líder y que lidera actualmente BIM Forum Colombia, y pues bajo esa instancia de trabajo le quiero dar la bienvenida a nuestro invitado a esta charla, al ingeniero Oscar Giratá. Oscar, adelante, tienes la palabra pues para comenzar con esta charla. Excelente, muy buen día, buen día a todos. En verdad, muchísimas gracias por la invitación, me alegra inmensamente estar presentándoles a ustedes un tema que consideramos puede agregar valor a sus organizaciones. En ese orden de ideas, vamos a hablar acerca del estándar ISO 19650, la parte 1 y la parte 5. Para que todos estemos en contexto y tengamos una expectativa común, vamos a hablar, vamos a hacer una aproximación práctica didáctica al estándar, ¿cierto? Vamos a conversar algunos temas dentro de la técnica que ofrece el estándar, vamos a hablar o vamos a interactuar alrededor de algunos focos conceptuales que tiene el estándar. Pero sobre todo, y yo creo que es la expectativa que tenemos, queremos que nos llevemos la inquietud o tal vez la respuesta a la pregunta de si es funcional o no aplicar el estándar, si puede llegar a serme útil, ¿cierto? En el ejercicio profesional, en el desarrollo del día a día en nuestras organizaciones. Quisiera verificar, entonces los que tenemos la mano arriba, bajemos la mano, vamos a manejar una dinámica con todo el grupo, ¿cierto? Vamos a tener la mano arriba solamente si tenemos alguna pregunta, entonces si alguien tiene una pregunta, levanta la mano y si no es de inmediato, es seguido a la explicación del tema que estemos tratando, yo abordaría su inquietud. De acuerdo, cualquier cosa vamos a interactuar también con el chat, entonces en este momento le pido el favor a todos, por favor, en el chat escribamos el campo en el cual nos desempeñamos para saber que está funcionando el chat, para saber que podemos interactuar con el chat, bien sea desde un dispositivo móvil o desde sus computadores móviles o desde un computador escritorio. Entonces, por favor, en el chat coloquemos la carrera, la carrera que estudiamos, ¿cierto? La que ejercemos. Entonces, en el chat rápidamente, una o dos palabras a lo sumo, de esa manera tener una idea de cuántas personas podemos interactuar por el chat. Muy bien, rápidamente, ya van cinco personas, excelente. Vamos a estar interactuando con el chat. Recordemos que este es un taller, ¿sí? Un taller normalmente implica que no solamente vamos a escuchar la conferencia, sino que por el contrario vamos a estar interactuando con el conferencista. Y pues digamos que con el medio digital, una herramienta que vamos a usar hoy es el chat. Entonces, sí es supremamente útil que conectemos allí. Tenemos 10, tenemos 15 respuestas. Muy bien. De momento tenemos únicamente 15 respuestas de los 30 asistentes. Es estupendo. Si hay alguien más, tranquilo, puedes escribir para que podamos tener claro que podemos interactuar a través del chat. Muy bien. Excelente. Entonces, iniciemos. Bien. Hay una pregunta que siempre nos van a formular en las empresas y es, ¿es rentable aplicar el estándar? ¿Sí? Ay, gerente, que existe una norma que para el BIM, ¿realmente es rentable usar la norma? Es una pregunta persistente. Así que vamos a responderla desde una aproximación. En el 2018, ¿sí? PricewaterhouseCoopers, es una empresa que maneja temas estadísticos a nivel mundial, desarrolló un estudio para el Reino Unido. Y ellos establecieron diferentes elementos sobre los cuales podemos generar ahorros, empleando la metodología, el sistema estandarizado de la gestión de la información. En ese orden de ideas, ellos traen a colación dos ejemplos puntuales. Ellos traen a colación el ejemplo de DOH con la rehabilitación de una oficina. Y en esa oficina ellos dijeron, venga, ¿cómo ahorramos dinero aquí? Entonces dijeron, venga, se ahorró en los tiempos de diseño, se ahorró en los tiempos de la construcción, ¿cierto? Se ahorró en los tiempos de la entrega, evaluaron que podían ahorrar costos en mantenimientos, costos en el uso de activos, en todo el tema de reacondicionamiento y los gastos de explotación o de uso, lo que sería operación y mantenimiento también. ¿Cuánto se ahorraron? ¿Cuánto se ahorraron? El proyecto costó 22 millones de libras esterlinas y está proyectado para ser útil a 27 años, ¿sí? Entonces, ¿cuánto ahorro generaron sobre el costo total, estimado el proyecto? Ahorraron un 3%. Usted tiene nombre, pero un 3%, que representa más o menos 680, redondiéndolo a 700 mil libras. La libra está a 5 mil pesos, ¿cierto? Entonces, 7 por 5, 35, estamos hablando de 3.500 millones de pesos por usar en ese momento la metodología estandarizada. ¿Cómo así? 3.500 millones, sí, señor. El diseño duró cinco meses y generaron ahorros del 3.6% desde las prácticas del diseño. Eso fueron 42 mil libras, ¿cierto? Ahorraron de 200 millones de pesos. En la construcción ahorraron el 1.1% en ese momento, 141 mil libras, ¿sí? Y finalmente, para operación y mantenimiento, ellos logran estimar en 12 años un ahorro de más o menos 500 mil libras, que es el ahorro más importante, que son alrededor de 2 mil millones de pesos. Eso en cuanto a un proyecto de edificaciones. Ahora, ellos también hicieron el análisis para un proyecto de infraestructura, ¿cierto? En este proyecto de infraestructura, ellos estimaron solamente cuatro ahorros. Notemos que en el Victoria estamos hablando de alrededor de ocho. Aquí generamos nada más cuatro. Ahorros de tiempo en el diseño, en la construcción, en la detección de conflictos, lo que llamamos detección de colisiones, y en el mantenimiento de los activos. ¿Cómo les fue en este proyecto? Este proyecto es un proyecto de 23 millones de libras, ¿cierto? Ellos dicen, aquí estamos hablando de alrededor de 350, ¿cierto? Que eso sería alrededor de 2 mil millones de pesos. Se agarraron el 5% en el diseño. Este proyecto tiene algo diferente, y es que ellos ejecutan diseño y construcción de manera simultánea. Van diseñando, van construyendo. Entonces, generan, ellos evidencian el mayor efecto, el mayor impacto sobre el diseño, y están ahorrando 132 mil libras, ¿cierto? Estamos hablando de una suma también importante. Estamos hablando de que se están ahorrando el 0.1% en la construcción, luego la mayoría de efecto tuvo en el diseño, y estiman en operación y mantenimiento de 24 años, 223 mil libras. Entonces, sí existe ahorros tangibles, y existe una metodología ya desarrollada para calcularlos. Entonces, con el uso estandarizado, con el uso de los procesos estandarizados, sí estamos teniendo un efecto positivo a nivel de organización, ¿cierto? Sí, mamá, copiálo. Muy bien. Entonces, María Lucrecia, te agradezco, por favor, cierre el micrófono. Muy bien, excelente. Ahora bien, viene la pregunta. ¿En nuestras empresas tendríamos alguna oportunidad de ahorrar? ¿Sí? O, digamos, si no lo hemos implementado, si lo hemos implementado parcialmente, ¿tendríamos alguna oportunidad de ahorrar en nuestras empresas? Es una pregunta funcional. ¿Cómo se responde? En este momento quiero que tengan a la mano, vamos, en este momento lo vamos a tener en la mente, ¿cuál es la especialidad de mi empresa? ¿Estoy en una promotora? ¿Estoy en una constructora? ¿Soy un contratista de obra? ¿Soy un diseñador de alguna especialidad? ¿Cierto? ¿Soy algún proveedor de producto o servicio? ¿En qué tipo, en qué especialidad tiene la empresa en la que estoy? Tengámoslo allí presente, ¿cierto? Yo creo que ya todo lo tiene en mente, lo tenemos clarísimo. Ahora, cuando se va a ejecutar un proyecto, normalmente hablamos de etapas o fases del proyecto. Entonces, quiero que tengamos ahora en mente en cuáles fases participamos. Mi empresa participa en la definición estratégica, en la definición del proyecto. Podemos hablar de prefactibilidad y factibilidad del proyecto, en el diseño, en la construcción y puesta en marcha, operación y mantenimiento, renovación. Si su empresa cubre todas las etapas, pues vamos a pensar que en la palabra todas, ¿cierto? Si cubre una o dos, pues seleccionémoslas en el momento. ¿Qué vamos a hacer en este momento en el chat? ¿Cierto? En el chat, por favor, van a colocar la especialidad de su empresa y separado por guiones con las fases o por comas. ¿Cierto? Entonces, por favor, rápidamente en el chat, rápidamente en el chat, que el tiempo es limitado, entonces vamos a colocar la especialidad de mi empresa y las fases que cubre mi empresa. ¿Cierto? De acuerdo a lo que tenemos aquí en la presentación, como especialidad y etapas o fases. Rápidamente, porque necesitamos tener un contexto. ¿Cierto? Para hablar del estándar es importante que estemos en un contexto. ¿Listo? Entonces, bien, ya tenemos aquí una constructora, trabajan diseño, construcción y puesta en marcha. Entonces, tenemos un diseñador que trabajan en el diseño, un diseñador de arquitectura. Muy bien. Perfecto. Vamos, tenemos solamente dos. Todos. Todos démonos un contexto. Este contexto no es para mí. Solamente. Es para cada uno de nosotros, porque vamos a hacer un ejercicio en el cual vamos a analizar cuántas oportunidades tenemos. Entonces, si ustedes tienen claro el contexto en el que estamos, ustedes van a poder hacer la cuenta de las oportunidades. Vamos a llevarnos un dato importante en este momento. Muy bien. Muy bien. Por acá Juliana me dice, en la licitación. En la licitación, normalmente podemos estar tanto en diseño como en construcción. Listo. Entonces, estamos en etapa de construcción. Muy bien. Aquí tenemos factibilidad de diseño y construcción. Excelente. Démonos ese contexto, por favor. Todos démonos ese contexto para poder hacer el ejercicio. Entonces, un minuto más. Excelente. Muy bien. Aquí tenemos un proveedor de productos. Qué estupendo. Tenemos proveedores en la charla. Excelente. Muy bien. Interventoría. Muy bien. 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 Acá tenemos. Qué bien. Tenemos proveedores. Inmobiliaria y constructora. Excelente. Bien. Tenemos un auditorio bastante diverso. Eso es. Parece estupendo. Estupendo. Un auditorio bastante completo. Excelente. Entonces, en este momento, en este momento tenemos, tenemos contextualizadas. Vamos a hacer una cuenta aquí rápida. Tenemos cinco. Cinco empresas contextualizadas. Tenemos otras cinco. Van diez. Ya tenemos una docena de empresas contextualizadas. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Para todos, atentos aquí. ¿En qué consiste el ejercicio? Vamos a hacer el primer paso. Vamos a hacer una suma sencilla. Una suma sencilla. ¿Cierto? Entonces, ¿qué vamos a sumar? De acuerdo a la metodología, que desarrolló PwC. ¿Cuántas oportunidades tiene mi empresa hoy de generar ahorros? Esa es una pregunta importante. Si vamos a usar el estándar, ¿cuántas oportunidades tiene mi empresa hoy de generar ahorros? Entonces, en la primera lámina aparecen 30 oportunidades, ¿cierto? De ahorros en tiempo. 30 oportunidades de ahorros en tiempo. Entonces, si ustedes trabajan o si su empresa trabaja en este momento, en estrategia o en definiciones, ¿cierto? En estrategia estamos hablando de factibilidad, prefactibilidad, ¿cierto? Usted sume tres. Entonces, usted dice, bueno, más tres. Si su empresa trabaja en diseño, pues ya usted va a sumar, ya no va a sumar tres, sino que va a sumar 15 oportunidades. Si su empresa trabaja en construcción y puesta en marcha, pues usted va a tener en cuenta 12. Por ejemplo, yo por aquí vi una inmobiliaria constructora. Entonces, ellos trabajan en, desde la estrategia, hasta la puesta en marcha. O sea, que ellos sumarían 3 y 15, 18 y 12, 30. Entonces, en la cuenta llevarían 30. No lo vamos a escribir aún en el chat. Vamos a tenerlo ahí a la mano. Entonces, 30 oportunidades de ahorro en tiempo, que tendríamos de acuerdo ya a la metodología desarrollada por PwC. Muy bien. Sigamos sumando. Ahorros en tiempo. Si en su empresa usan RFI, solicitudes de información. Si en la construcción están solicitándole cosas a la empresa o a los diseñadores. Hay dos oportunidades que podemos sumar. Si ustedes normalmente participan de la fase de entrega, ¿cierto? Cuando ya termina el proyecto y entregamos el proyecto. Aquí hay cuatro oportunidades más para hacer más rápida la entrega. Y finalmente, normalmente en la construcción, ¿cierto? Tanto en el diseño como en la construcción, inclusive en la operación de mantenimiento, hay incidentes, hay asuntos que suceden de salud, de seguridad, ¿cierto? Responder rápidamente a esos incidentes en esta metodología detectaron una oportunidad. Entonces, aquí vamos sumando las que nos van aplicando. Muy bien. Ahorro de materiales. Tenemos, si trabajamos en construcción y puesta en marcha, hay cinco oportunidades de ahorro de materiales. Si usted trabaja en diseño, construcción, inclusive operación y mantenimiento, podemos hablar de que tenemos la oportunidad, tenemos 20 oportunidades de ahorro en el uso de materiales. Ahora bien, ahorro de costos, entonces la mezcla de tiempo y materiales. Entonces, si trabajamos en diseño y construcción, por detección de colisiones, tenemos seis oportunidades de ahorro. Por el menor número de cambios, esto es importante. Normalmente en diseño, nos solicitan muchos cambios. Entonces, al usar el estándar, decimos, venga, vamos a tener menor cantidad de cambios. Tenemos cinco oportunidades. Oye, ahorro de costos en operaciones, en la gestión de instalaciones, si ustedes trabajan en operación y mantenimiento, no tienen activos que estén operando. Cuatro oportunidades de cambio, ¿cierto? En costos de operaciones. Bien, vamos sumando. Oportunidades en ahorro de mantenimiento de activos. Cuatro oportunidades. Si ustedes hacen mantenimientos, ahí están. Si ustedes están trabajando en desarrollar renovaciones, rehabilitaciones, edificaciones, de vías, tendríamos cuatro oportunidades de ahorro. En la eliminación de activos, o sea, en demoler, en todo el proceso de demolición. Si nuestra empresa eventualmente tiene que hacer demoliciones, podemos tener tres oportunidades de ahorros. Y miren que aquí hay algo importante. Los litigios. Hombre, que haya alguna disputa en la empresa. Si usamos el proceso estandarizado, ¿cierto? Podemos tener ahorros hasta cuatro ahorros. Cuatro oportunidades de ahorro. En procesos, por los costos de los litigios. Muy bien. Específicamente, en materiales acá, tenemos 25 oportunidades puntuales de materiales, ya las hemos mencionado. Entonces, construcción y puesta en marcha, y por el menor uso de materiales. Oportunidades por salud y seguridad en el trabajo. ¿Cómo así? Pero esto no es BIM. Esto no es gestión de la información. Pero esto impacta en muchas áreas. Entonces, si estamos en la etapa de construcción, tenemos tres oportunidades para los que trabajan en la construcción. De mejoras por salud y seguridad. Y los que tenemos también en el mantenimiento y la demolición, también tenemos tres oportunidades. Para quienes trabajan en esa etapa de mantenimiento o de demolición. Ahora bien, en el riesgo, como así, en la gestión de riesgos también, claro que sí. En la fase de entrega de capital, que es planeación, diseño y construcción. La reducción de riesgo en la planeación, diseño y construcción tiene cinco oportunidades. Y en la estimación de los gastos. ¿Cierto? Tenemos una oportunidad de ahorro con la estimación de gastos. Muy bien. Finalmente, en la calidad de los activos. Yo sé que las constructoras, los que trabajan proyectos residenciales, tienen algunos inconvenientes. Y hay unos procesos de calidad de los productos entregados. Aquí tenemos tres oportunidades para mejorar la calidad de los activos. Ahora bien, los que están operando los activos, tenemos cinco oportunidades, los que hacemos operación, mantenimiento, ¿cierto? En la utilización de los activos. Finalmente, finalmente también hay beneficios intangibles. Hombre, la reputación. Yo puedo estimar cuántos ahorros o cuántos beneficios por mejora de mi reputación puedo llegar a tener. Perfecto. ¿Cuántas oportunidades calculamos en este momento? Por favor, coloquemos en el chat rápidamente el número. 5, 10, 15, 30, 50. ¿Cuántas oportunidades en este momento tendríamos de ahorrar y de generar beneficios a nuestras organizaciones cuando hacemos uso de una técnica estandarizada? Entonces, coloquemos en el chat, por favor, cuántas oportunidades en total. En este momento hemos listado 117 oportunidades. ¿Cierto? No parecieran tantas. ¿Sí? ¿Cuántas oportunidades calculamos nosotros en este momento? ¿Cierto? Por favor, coloquemoslo. Coloquemoslo en el chat. ¿Cierto? De 117 oportunidades. ¿Cierto? ¿Cuántas hemos, cuántas hemos podido estimar nosotros? Muy bien. Muy bien. Acá tenemos 42, 90, 69, 42. Muy bien. 102. Este abarca más fácil del ciclo de vida del activo. Muy bien. Entonces, 60. Estupendo. ¿Cierto? ¿Cuántas oportunidades tenemos? Esto es clave. ¿Sí? Normalmente, cuando uno va a hablar del uso de un estándar, el abordaje técnico es necesario, pero es clave entender si nos podemos o no beneficiar. ¿Cierto? Entonces, ya con las cifras que nos están compartiendo en el chat, sí, estamos diciendo, hey, hay oportunidades de beneficio. Tal vez hay algunas que ya estemos aplicando, tal vez hay algunas que no. Ya en otra oportunidad podremos revisar o hacer un análisis de cuáles son esos números, qué hay detrás de esos números. Pero noten que sí tenemos oportunidades de beneficios. Entonces, atendamos a lo siguiente. ¿Por qué estamos hablando de 117 posibles oportunidades de ahorro? El estándar, el estándar no es algo que haya surgido de manera espontánea. El estándar viene de un estudio que inicia hacia el año 2000 y ese estudio que arranca en el año 2000 toma una forma de estandarización alineada al uso de la información, a la gestión de la información usando el BIM desde el año 2007. ¿Cierto? En 2010 hubo una noticia que muchos escuchamos que fue el mandato británico para el uso del BIM y desde entonces viene todo un desarrollo de estándares. Estamos hablando que para el 2018 salen las dos primeras partes del estándar, en 2019 aparece una guía y en 2020 aparecen otras dos partes del estándar. Entonces, estamos hablando de un camino que podría contarse alrededor de 15 años sumando la experiencia de más de 300 empresas participantes, sumando la experiencia de universidades para construir lo que nosotros llamaríamos una buena práctica y una buena práctica aplicable a la industria del mundo. ¿Cuáles son esas partes? En inglés, en este momento, se encuentran publicadas cinco partes. La parte cero, que es una guía específica para los Reino Unido, la parte uno, dos, tres y cinco. ¿Cierto? De estas, la única que no está traducida es la parte tres, que es la que tiene que ver con la fase de operación y mantenimiento de los activos. Oscar, ¿cómo así la gestión de la información usando el BIN alcanza la operación y mantenimiento? Claro que sí. Entonces, en español, nosotros, el estándar tiene dos títulos. El primer título es organización y digitalización de la información en edificación incluyendo el BIN. Noten que aquí hay una cosa importante en el título. La norma no es del BIN. Lo incluye. O sea, el BIN es parte de lo que la norma procura gestionar, incluyendo BIN. ¿Cierto? Importantísimo que lo tengamos en cuenta. Primer aspecto clave. Segundo, ellos proponen algo importante. Por eso me encanta el título corto. Ellos proponen gestión de la información usando el BIN. De momento, el estándar dice usando BIN. ¿Cierto? Gestión de la información usando BIN. ¿Qué tenemos nosotros disponible en el país en este momento desde Incontech? La parte uno que tiene los conceptos y los principios de los cuales vamos a hablar hoy. La parte dos que abarca la fase de entrega de los activos. ¿Qué se entiende por la fase de entrega? ¿Cierto? La fase de entrega abarca lo que tiene que ver con la estrategia que es la factibilidad. ¿Cierto? La planeación, el diseño, la construcción, la puesta en marcha y la entrega. ¿Cierto? Desde la estrategia hasta que yo entrego el activo construido. Fase de entrega de los activos. Y tenemos la parte cinco que es el enfoque orientado a la seguridad. ¿Sí? Tener mentalidad de seguridad en la gestión de la información. ¿Qué sucede ahora? ¿Cierto? Entonces, a veces a mí me preguntan y es un aspecto muy personal. A mí me preguntan Ingeniero, ¿usted implementa metodología del BIN? Yo les digo no, yo implemento el sistema de gestión de la información usando el BIN. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la metodología es algo que se trabajaba antes del 2018. Porque no había una estandarización formal del tema. Desde el 2018 en adelante ya hablamos de un sistema de gestión. Un sistema de gestión específico para la información. Y ese sistema de gestión incluye el uso del BIN. Entonces, tenemos algo yo diría más poderoso, más consistente en nuestras manos y que podemos aplicar en nuestras organizaciones. Entonces, ¿a qué le puedo aplicar? ¿Cómo puedo y cuál es el propósito del estándar? ¿Cierto? Entonces, el estándar busca, yo diría, resumiría el propósito en tres afirmaciones. La primera, que la parte que designa, luego la conversaremos, establezca qué es lo que necesita con claridad. En la gestión de la información se detecta un problema y es que no sabemos o no estamos pidiendo todo lo que necesitamos. El estándar sugiere que se pueda establecer eso que se necesita. Segundo, tener un ambiente, ¿cierto? Entonces, ya vamos a hablar un poco del ambiente común de datos. Un ambiente que proporcione, ¿cierto? Digo, proporcionar un ambiente que a nivel comercial y a nivel de colaboración nos facilite a todos cumplir con esos requerimientos. Entonces, aquí viene algo importante. El estándar tiene un fin comercial. A veces dicen, no, pero es que es estándar. No, eso tiene un fin comercial y es totalmente aplicable. Por último, y algo súper importante, producir información de manera efectiva y eficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hablábamos de los ahorros, precisamente ellos vienen como consecuencia de esta intención. Ser efectivos, hacer lo que nos pidieron, ser eficientes, gastar la menor cantidad de recursos. ¿En qué tipo de proyectos puedo aplicar el estándar? ¿Cierto? Entonces, activos construidos o proyectos en construcción. ¿Cierto? O sea, si ya está construido, lo puedo aplicar para gestionar la información del activo construido. Y si está por ser construido, también. Óscar, a mí me dice, no, es que eso del BIN es como para proyectos grandes. No, no, no. Esto aplica para todos los tamaños. No, es que un hospital es demasiado complejo, en cambio, un conjunto residencial no tanto. Para todos los niveles de complejidad. Industriales, residenciales, institucionales. Entonces, ¿qué entra en ese paquete de ese tipo de proyectos? Entonces, hablamos de grandes complejos. Hombre, un conjunto residencial, un nuevo campus universitario, un campus hospitalario, ¿cierto? Red de infraestructuras. Una vía, la malla vial de un municipio, redes de suministro de agua, transporte de energía, transporte de gas, cualquier tipo de infraestructura. Hombre, también puede ser un solo edificio, completamente válido. O, puede ser un tramo, una estación de bombeo, un puente, piezas particulares de toda esa infraestructura. Y aquí viene algo interesante. A veces, cuando uno habla de que el BIM, o cuando llega uno a la empresa y les dice, venga, vamos a implementar el BIM, llámenme a la gerente de proyecto, llámenme a los financieros. La gente dice, ¿qué vamos a hacer BIM? No, no hay que llamar solamente a los dibujantes, no. A los proyectos y a los programas que facilitan ejecutar los activos, también tenemos que incluirlos. ¿Cierto? Entonces, solamente para tener la claridad gráfica, un complejo, tengo un terreno, hago algunas explanaciones, edificios, zonas comunes, zonas de juegos, concepto de complejo, ¿cierto? Y unidad, cualquier edificio aislado. ¿Cierto? En cualquiera de los casos, para cualquiera de las magnitudes de proyectos, puedo aplicar el estándar. En el estándar hay dos términos que se usan y que a veces no son ajenos. Entonces, uno lee el estándar y dice, uy, uno se siente como distanciado de la herramienta. Entonces, ¿qué sucede? El primer concepto es el de las partes. Yo resumo el concepto de las partes en la mesa redonda. Yo creo que todos hemos escuchado hablar del rey Arturo y la mesa redonda, los caballeros de la mesa redonda. El principio bajo el cual está diseñado el estándar es ese mismo principio. ¿Cierto? Es un principio de gestión de la información horizontal y un principio de gestión colaborativa de la producción de la información. Entonces, tenemos una mesa redonda. En esa mesa redonda solamente hay tres partes. Entonces, a veces la gente dice, no, pero es que yo necesito más partes porque debería haber como un D o un E. No, es un ABC. La parte que designa, que está justo en el centro, la parte designada líder, que es el líder de cada uno de los equipos. Entonces, tenemos todo un grupo y tenemos la parte designada que son quienes ejecutan la información, quienes la producen. Sencillo. ABC. Mesa redonda. Todos estamos sentados. Oscar, ¿cuánta gente puede haber en A? Uno. ¿Cuántos pueden haber en B? Tantas organizaciones como tengamos en el proyecto. ¿Cómo ha sido Oscar? ¿Y todas quedan en el mismo lugar? Sí, todas quedan en el mismo lugar. Es la visión de gestión eficiente. Bueno, entre ellos se pueden colaborar. Entonces, vamos a hablar de algún esquema de colaboración. Entonces, noten que hablamos solamente de tener tres equipos también. Un, dos, tres. ABC, uno, dos, tres. Tenemos un equipo de proyecto. ¿Quién es el equipo de proyecto? Todos los que están involucrados en el proyecto. Las áreas de la empresa constructora, los contratistas, los consultores, todo el mundo. ¿Cierto? El equipo de entregas, ¿quién es? Que es aquí el número dos, que es cada una de estas circunferencias. El equipo de entregas es cada empresa que se vinculó al proyecto. Cada constructora, cada empresa diseñadora. Y finalmente, dentro de esas empresas hay equipos de tareas, hay CES, quienes ejecutan la tarea. Una mesa redonda con tres anillos, con dos anillos realmente. Un centro, dos anillos. Sencillo. ¿Cierto? ¿Cuál ha sido la dificultad de entender la mesa redonda? ¿Y ustedes qué son? A, B, o C. ¿Cierto? ¿Cuál nos aplica? Entonces, ¿cómo se entiende la mesa redonda? La mesa redonda se entiende de la siguiente manera. En A, tengo al cliente que vendría a ser la entidad contratante. Entonces, aquí viene un ejemplo, un ejemplo, un ejemplo para dar una claridad, digamos, general. Supongamos que a mí, que la alcaldía, la alcaldía X, contrata a una constructora para que ejecute un proyecto con diseño y construcción. Entonces, la alcaldía es el A de la constructora. Pero, ¿quién viene a ser el A del proyecto? Muy bien, el A del proyecto es, en este caso, nuestro, la constructora. Oscar, no sería la alcaldía, no la constructora. ¿Por qué? Porque la constructora es la que va a contratar a todos. La alcaldía no va a contratar a nadie, es la constructora. Entonces, mi A es la constructora y ya luego la constructora se entiende con la alcaldía. Ahora bien, Oscar, entonces, si la constructora como empresa es A, ¿quiénes son los 20? Todos los demás que están participando en el proyecto. Hombre, tengo al gerente de la oferta, al gerente de diseño, al director del proyecto, al ingeniero de obra, HSE, a los que controlan la calidad de los, oye, los que controlan la calidad de diseño, los de control de calidad, al especialista en información, todos hombres, todos están sentados en la misma posición en la mesa redonda. Oscar, ¿y la interventoría? La interventoría está en la misma posición de todos los demás. Luego, tiene que cumplir con tareas similares, ¿cierto? Entonces, quiero que por favor hagamos un ejercicio en el chat. En este momento, sus empresas, ah, bueno, ¿y sé quién es? Pues, esos son los equipos de trabajo. Para entender un poco quién es C, digamos que acá tenemos a una empresa que es la empresa de arquitectura, o por ejemplo, acá tenemos una empresa que es la empresa de diseño de estructuras. Entonces, dentro de la empresa de diseño de estructuras, hay alguien que diseñe, que es el diseñador, ¿cierto? Y ese C es el diseñador específico, es el que modela. Luego, acá podemos tener otro C, que son ya los dibujantes y modeladores. ¿Cierto? Y de repente, este diseñador diseña edificios y por acá yo tengo otro C, que es el que diseña, el que diseña infraestructura y ambos tienen que participar en el mismo proyecto. Cada equipo de trabajo se desagrega de una manera distinta, pero siguen siendo parte del equipo de entregas. Entonces, en este momento, en el chat, tu empresa es una A, es una B o es C. Coloquémoslo allí, por favor, porque esto nos va a dar un entendimiento general de lo que vamos a conversar adelante. Si alguien tiene alguna inquietud o tiene dudas de si es A o B, levanta la mano y lo resolvamos de inmediato para poder avanzar. Este es súper importante, A, B o C. Muy bien. Muy bien. Adelante, no sean tímidos, coloquémoslo. O sea, en la medida que ustedes lo escriben, ustedes van a tener claro, de repente dirán, ¿yo qué fue lo que dije? Entonces van a poder devolverse en el chat. Ah, mira, yo dije, ¿cierto? Esto nos va a servir para la explicación que viene adelante. Estar ubicados en la mesa redonda. Todos tenemos que sentarnos en la mesa redonda cuando hablamos de gestión de la información. Es importantísimo que nos sentemos. Entonces, A, B o C. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Tenemos una docena de empresas. Los demás entenderían que estamos haciéndolo también. Vamos. A, B o C. Si tienen duda de dónde estarían, le damos la mano, me preguntan. ¿Cierto? Importantísimo. Sentémonos todos en la mesa redonda. Andrea, ¿tienes alguna inquietud? Andrea Echeverry. Aquí hay varias Andreas. Perfecto. Muy bien. Juan Pablo. Cuénteme, Juan Pablo. Oscar, si una empresa, pues, como empresa, creo que podríamos ser A, B, y C, en el sentido de podemos contratar terceros, ¿cierto? Somos los que contratamos, pero también tenemos personas, arquitectura la hacemos in-house, que tiene, digamos, un rol B, pero también tienen los arquitectos o el equipo de trabajo que terminan siendo C. Entonces, como empresa, diferentes roles podríamos ser A, B y C. Juan Pablo, entonces aquí, aquí viene una respuesta muy buena buenísima la pregunta, gracias, porque normalmente lo paso por alto. ¿Qué sucede? La empresa, la constructora, es A, ¿cierto? La constructora es A, indiscutible, en el caso que vos me estás presentando. Aquí, dentro de esta lista, por ejemplo, en vuestra empresa podrían tener gerentes de proyecto o podrían tener gerentes de diseño, mira que el gerente de diseño es B, el director del proyecto es B. Entonces, ¿cuál es el mensaje que tienen estas casillas que están acá? Que dentro de la constructora yo puedo tener áreas, áreas, digamos, dentro de la constructora usted tiene costos, usted tiene programación, usted me decía, usted tiene arquitectura, ¿cierto? Entonces, usted puede tener contabilidad, usted puede tener financieros, ¿cierto? Todas estas áreas que son parte de la empresa, ellas se consideran y deben ser y se gestionan como BES. Sí, son BES. Entonces, la constructora no es ni B ni C, no, la constructora es A, porque finalmente yo estoy respondiéndole a la constructora. Las áreas como tal son BES, cada una de las áreas. Como vos lo decías, venga Oscar, pero es que arquitectura particularmente, ella tiene equipos de trabajo pequeñitos. Estos equipos de trabajo de arquitectura de cara al proyecto son CES, ¿cierto? Que ya es como armo yo mi equipo de entregas, el equipo de entrega de arquitectura. ¿Cierto? ¿Respondo sin inquietud? Sí, señor, gracias. Con gusto. Muy bien. Bueno, ya tenemos algunos que se han ubicado, hemos ubicado la empresa. Muy bien, Juliana, excelente. Ahora bien, ¿qué sigue? ¿Quiénes se pueden beneficiar? Porque ya entendemos que a nivel de empresa pueden obtener un beneficio, pero todos los que participen de la gestión de la información pueden verse beneficiados, ¿cierto? Entonces, ya ubicamos la generalidad, las organizaciones, A, B o C, los equipos de trabajo. Ahora, ¿quiénes o a quiénes debería yo tener en cuenta en esos equipos? Entonces, aquí es cuando aparece el concepto de involucrados que trae el estándar. Entonces, el estándar me dice, trabaje con los involucrados. Entonces, ¿quiénes son los involucrados? Los que participan en la gestión o la producción de la información. Entonces, ¿quiénes producen información normalmente durante la entrega o durante el uso? Estamos hablando acá de diseño, construcción, operación, mantenimiento, planeación, todo el ciclo de vida, ¿cierto? Bueno, ¿quiénes lo gestionan? El equipo de gestión de la calidad, por ejemplo. ¿Sí? Ellos ayudan a gestionar y producir información. Interesante, ¿eh? ¿Quiénes más lo gestionan? Los directores de información que tengamos, si existen directores de información. Los gerentes de proyecto, ellos hacen que se entregue la información, ellos son gestores de la información también. Entonces, noten que aquí abarca un grupo interesante de personas. Entonces, chequense ustedes mismos si hacen parte de ese grupo. Quienes definen los proyectos de construcción. Entonces, a nivel de dirección intermedia o de dirección ejecutiva, existe un grupo de personas en las empresas que definen cómo debe o qué va a ser el proyecto de construcción en las entidades públicas. También tenemos unas personas que hacen esas definiciones que no necesariamente son técnicos, tienen que ser más estratégicos. Si usted hace parte de ese grupo, check, usted está, usted es un involucrado. Los que participan en la contratación, los abogados, ¿sí? El equipo de abogados, el equipo que lidera todos los procesos de contratación de la empresa, oye, son involucrados también, pónganle un check. Los que hacen las especificaciones, los que trabajan en dato del tema técnico y preparando las especificaciones técnicas para el proyecto, también son involucrados y tienen que ser gestionados desde el estándar. Los que facilitan el trabajo colaborativo, todos dirán, bueno, ¿y quién nos facilita? Por ejemplo, tecnologías de la información, gestión del recurso humano o talento humano, ¿cierto? Ellos son facilitadores del trabajo colaborativo porque me preparan la gente, porque preparan la infraestructura. Chequealos porque ellos también están incluidos en los involucrados. Hasta aquí, interesante, ¿no? Todavía no hemos hablado de lo que normalmente hablábamos. El estándar también lo menciona. todos los que participan en el diseño, los que hacen los estudios, los que hacen los diseños, los que hacen algún tipo de consultoría, todos entran aquí. Todos los que participan en la construcción, los contratistas de obra, todos los contratistas de obra, los proveedores también deben ser gestionados. Los que trabajan en operación y mantenimiento y en el desmantelamiento o la demolición también tienen que ser incluidos. y aquí ven algo interesante, los responsables de la obtención de valor, que son cargos normalmente más estratégicos, directores, gerentes de alto nivel, también deben ser gestionados para que todo el flujo de la información sea adecuado. entonces, hasta aquí. Yo le decía al jefe a Omar, yo le decía Omar, yo estoy seguro que todos los que van a asistir a la conferencia son involucrados porque están en alguno de estos grupos. ¿de acuerdo? Si hay alguien que no sea involucrado, por favor, en el chat dice yo no sería un involucrado y podríamos discutirlo. Tengan en cuenta esto, muchas de las partes interesadas, porque en gestión de proyectos hablamos de partes interesadas, muchas de las partes interesadas son involucrados, pero no todas las partes interesadas son involucrados. Eso es supremamente importante tenerlo en cuenta. Los involucrados son diferentes de las partes interesadas. Muy bien. Hasta aquí, ya sabemos que podemos obtener beneficios, ya estamos sentados en la mesa redonda y ya sabemos quiénes somos los involucrados. Ya que estamos involucrados en el tema, vamos a hablar de principios básicos, ¿cierto? ¿Cuáles serían los fundamentos de la gestión de la información? Entonces, pongámonos en el contexto del proyecto. ¿Cómo funciona la gestión de la información usando el BIM a nivel de proyectos? Primero, recordemos que la obra no es el proyecto, ¿cierto? La obra es el producto, lo que queremos lograr dentro de la obra. Digo, la obra se encuentra dentro del contexto del proyecto. La obra es una parte a desarrollar del proyecto, es una actividad a desarrollar del proyecto. El proyecto y la obra son unos componentes de la intención de gestionar un activo. Entonces, el proyecto no lo es todo, el proyecto está dentro de una gestión de activos. Y finalmente, esos activos obedecen a una necesidad de empresa. Entonces, en adelante, cuando se hable del estándar, cuando hablamos de la gestión de la información usando el BIM, vamos a tener siempre esa visión global. ¿Cómo hago o qué sugiere el estándar para que nosotros podamos comernos ese pastel? Primero, nadie se come un pastel de un bocado. Nadie se come un pastel de un bocado. El pastel se come ¿cómo? Porcionadito. Entonces, uno coge, lo tiene separado en pisos y luego empieza a partir en pedacitos cada piso. El estándar sugiere que dividamos toda esa gestión en fases. Partamos el pastel en rebanadas y nos vamos comiendo cada rebanada. Entonces, ¿cuál sería el primer grupo de fases? Las que están en la obra. Entonces, en la obra normalmente tenemos preconstrucción, fabricar, construir y finalmente entregar y cerrar el proyecto. Anterior a eso, hay un par de fases de proyecto que serían planear el proyecto y diseñar el activo. Dentro del activo agregaríamos la estrategia de gestión del activo y después toda la gestión y el uso del activo. A nivel de empresa, ¿cierto? La empresa tiene que planear estratégicamente qué es lo que quiere hacer. Entonces, tenemos al activo estratégico y finalmente tenemos los planes de renovación o disposición final del activo. ¿Sí? En cada nivel hay diferentes estándares o metodologías aplicables. Al mencionar algunas, Lean, tenemos Lean Construction que está orientada a la construcción. Tenemos la ISO 21500 que es un estándar para gestión de proyectos. También normalmente la acompañamos de metodologías. Entonces, acá tenemos el PMBOK del PMI, tenemos BDC que es diseño y construcción virtual con algunas herramientas que lo incorporan, allí se usa el BIM y tenemos IPD que tiene que ver con algún esquema de gestión colaborativa de gestión integrada. También aparece Lean. ¿Por qué? Porque Lean ofrece unas necesidades al proyecto y deben ser gestionadas de acuerdo a las herramientas que queramos usar del Lean. A nivel de activo, entonces, a nivel de estándar la ISO 55000. Entonces, hay un estándar que me orienta o una familia de estándar que me orienta cómo gestionar el activo. A nivel de metodologías, la WACE tiene metodologías de gestión de activo y está arriba también el plan de trabajo arriba que me orienta cómo gestionar el activo. Oscar, ¿y la WACE no aplica para el diseño? Sí aplica para el diseño. ¿Y la WACE aplica para la obra? También aplica para la obra. Pero ella la colocó en el nivel más alto porque entenderíamos que si está en activo, aplica proyecto y aplica obra. Ingeniero, ¿y entonces dónde está la 19.650? Muy bien. El estándar 19.650 es un estándar que tiene contexto organizacional. Entonces, no se aplica de manera específica al diseño. Por ejemplo, hay veces que pensamos que el estándar es solo para diseño o a veces pensamos que el estándar es solo para la obra. No, señores. Están acompañados de otras técnicas de gestión generales. Entonces, ¿cuál es el escenario? Desde la empresa yo produzco información para poder construir la obra. Pero tan pronto termina la obra y aquí hay otro aspecto clave y es que la obra no es el fin de la gestión. Después de la obra hay que seguir gestionando la información hacia la gestión del activo. ¿Cierto? Entonces, la obra es un punto clave en todo el proceso pero no es el último punto. Hay que mantener el flujo. En ese orden de ideas, ISO 19650 me cubre áreas de la organización, áreas de la gestión del activo, áreas de la gestión del proyecto y todos los aspectos de la gestión de la obra. ¿Claros? ¿Hasta aquí alguna pregunta, inquietud? Muy bien. Entonces, ¿por dónde empezamos? Para empezar a gestionar la información hay que entender seis pasos básicos. Lo más simpático es que esto ya lo hacen las empresas pero el estándar digamos que los resalta. Entonces, el estándar me dice establezco un propósito de la información. Nosotros vamos a estar escuchando mucho acerca del propósito. El propósito, ¿cierto? Se resume en una sola pregunta. ¿Para qué quiero la información? ¿Para qué quiero la información? Hombre, ¿qué quiero la información para poder cumplir el reglamento NSR 10 para edificaciones? Muy bien. ¿Qué quiero la información para poder cumplir los requerimientos de sostenibilidad nacionales? Muy bien. ¿Para qué quiere usted la información? En general, esa información le va a permitir a usted tomar decisiones. Entonces, algo clave es la toma de decisiones. Después de que usted tiene definido el propósito, usted tiene que establecer qué necesita. Ah, bueno, yo para cumplir, ¿cierto? Para cumplir con el reglamento NSR 10, ¿qué necesito hacer? Hombre, pues yo necesito tener planos, necesito tener informes, necesito tener estudios. ¿Qué necesita? Necesito tener maquetas tridimensionales, ¿cierto? ¿Qué necesito? Establezcalo. ¿Qué necesita para poder cumplir? Ahora bien, después de eso, establezca los planes de gestión. ¿Cómo quiere usted que le entreguen la información y cuándo quiere usted que se la entreguen? Hay que tenerlo completamente claro. Finalmente, entréguela. Entonces, usted contrató, usted procuró tener un equipo para que le entreguen la información y la información se la entreguen. Hasta aquí, cuatro pasos básicos. Defina el propósito, requiera, planee y entregue. ¿Cierto? Muy bien. Finalmente, apruebe la información. Apruebe la información. Entonces, ¿qué necesitamos? Evalúe todo lo que se requirió. Y aquí hay una conexión importante. Si usted requirió algo, usted tiene que validar eso que requirió. Ahora viene la pregunta. ¿La información es lo que necesita el proyecto? ¿Estamos recibiendo lo que esperábamos recibir? Si la respuesta es sí, bueno, entonces avance hacia el siguiente hito. Haga el otro paquete de información. Venga, ¿qué pasa si no satisface la información? Si no te satisface la información, entonces pasaron una de tres cosas. Primero, lo que me entregaron no es lo que yo pedí. Bueno, entonces que lo vuelvan a hacer. Devuélvalo y que lo hagan. Que lo hagan como usted lo pidió. Segundo, lo que planeé no era lo que el proyecto necesitaba. O sea, planeamos mal. ¿Qué toca hacer, hombre? Pues vuelva a planear. No hay nada más que hacer. pero de repente me entregaron todo lo que yo pedí y me lo entregaron cuando yo lo pedí. Pero no es lo que necesitamos. Ah, bueno, entonces lo que sucede es que usted no pidió lo que tenía que pedir. O sea, cambie los requerimientos. Requiera algo que satisfaga el propósito que usted tiene. Sencillo. Propósito, requerir, planear, entregar y aprobar. cinco pasos que me van a permitir gestionar adecuadamente toda la información. Si lo meditan al interior de sus empresas, esto ya lo hacen. ¿Cierto? Solo que el estándar lo propone de una manera más organizada. Entonces, ¿cómo fluye la información en la vida de un activo? Lo primero es, según lo que acabamos de hablar, defina lo que requiere. Hombre, siéntense con sus equipos en la constructora, en la promotora, en la inmobiliaria. Escriban claramente qué es lo que necesitan. Con toda claridad. Tengo una pregunta. ¿Estamos escuchando bien? ¿Están escuchando entrecortado? ¿Se está escuchando con claridad todo, ¿cierto? Sí, Oscar. Se escucha bien. Perfecto. Continuamos. Muchísimas gracias por su respuesta. Entonces, te decía, defina lo que requiere. Después de usted definir lo que requiere, usted debe evaluar, evaluar a esos equipos con los que usted va a trabajar. Determine si esos equipos son lo que usted necesita. A veces empezamos a trabajar con equipos que no tienen lo que se requiere y eso genera dificultades en la ejecución. Por último, usted ya tiene los equipos, ya tiene lo que requiere, movilícese, ¿cierto? Entonces, entonces usted arranca y llega a los acuerdos y está listo para empezar. Desde aquí, tres pasos. Definir, evaluar y movilizarse. Con eso, hacemos el primer paquete de información, que es un paquete pequeño, ¿cierto? Definir, evaluar y movilizarse. Ahora bien, empezamos a diseñar y a construir. Vamos a entregar el activo, ¿cierto? Entonces, hacemos lo que decíamos, gestionamos por fases. Con eso, producimos el mayor volumen de la información. Y aquí nace un elemento del que ya vamos a hablar, que es el PIM, que es el modelo de información del proyecto, ¿cierto? Creamos el mayor volumen de información. Después, ¿qué hay que hacer? Hay que operar y mantener. Noten que ahí no termino. O sea, yo construí, pero ahí no termina la historia. Viene la operación de mantenimiento. Muy bien. Normalmente, en operación de mantenimiento ya no hablamos de fases, sino de accionadores. Así que, le agregamos otro poquito de información al negocio y tenemos el modelo de información del activo. Y hay una fase que yo digo que es recurrente, pero pues por el ciclo la colocamos al final y es la fase de evaluar el desempeño y registrar los aprendizajes. Oye, terminamos de hacer DEM, aprendimos, terminamos de diseñar y construir, que aprendimos, terminamos de gestionar el activo, que aprendimos, ¿cierto? Y con ello cerramos el ciclo. Seis pasos básicos para gestionar. D, E, M, 1, 2, 3. ¿Cierto? Así fluye la información, esa es la visión general de la información que debemos tener. Entender que nosotros siempre vamos a producir información para otro. Entonces, hablemos de conceptos rápidamente. Estamos hablando que el estándar no es para el uso del BIM, no es para gestionar el BIM, sino para gestionar la información usando el BIM. Entonces, ¿qué es el BIM? Muy bien. El BIM, nos dice el estándar, es el uso, o sea, no es la maqueta, pero es el uso de esa representación digital compartida. Entonces, el BIM, sí, efectivamente, el BIM tiene que ver con no con producirla, sino con usarla. Y esa es una cosa que me encanta del estándar. Dice, no es que usted la ponga allá y sí, muy bonita la maqueta, no, úsela. Entonces, cuando estamos usando esa maqueta tridimensional informada, tenemos el BIM en nuestro proyecto. Ahora bien, ¿para qué lo vamos a usar? Para facilitar todo lo que tiene que ver con diseño, construcción, operación y mantenimiento. Podemos darle un uso amplio. Eso es el BIM. Entonces, ¿qué es la información? Venga, la información es todo lo demás. Entonces, una representación reinterpretable de datos, formalizada, que vamos a usar para comunicar, interpretar y procesar. Y ese procesamiento puede ser manual, por medios humanos o por medios automáticos. ¿Cierto? ¿Qué quiere decir esto en castellano? Que hoy en día, hoy en día, nosotros tenemos la información, digamos que organizada de alguna manera. ¿Qué nos propone el estándar? El estándar nos propone aplicarle un filtro a esa información. ¿Para qué? Para que ella tenga un orden particular. En ese orden de ideas, dentro de toda esta nube de información, por aquí, en algún lugar, en un pedacito, está el BIM. ¿Cierto? En un pedacito. Oscar, ¿cómo así que en un pedacito? Claro, porque también tenemos actas, fotografías, planes, informes, programación, contratos, facturas, videos, métodos, procedimientos, toda una nube de información que procesar. El BIM es un pedacito de toda la información que hay que procesar en el proyecto. ¿Qué es la información? Todo eso que vamos a usar para tomar decisiones. ¿Cierto? ¿No, Oscar? Y entonces, ¿cómo organizamos esa información? Sencillo. La información tiene que ir organizada en algo que se define como modelo de información. Yo aplico la sigla MDI para poder hablar de una cosa más compactica. ¿Cómo así? Entonces, cuando hablamos del modelo de información en el estándar no estamos hablando de la maqueta tridimensional. No. Estamos hablando de todo el universo de información del proyecto. Ah, caramba. Claro, pero ahí es cuando aparecen los beneficios porque yo ya dejo de hacer una maqueta tridimensional y gestionar una maqueta tridimensional solamente y empiezo a hacer que todos, todos funcionemos como una buena sinfonía, una gran sinfónica. ¿Sí? Una sinfónica tiene vientos, tiene cuerdas, tiene percusión. Esa es la gestión que nos sugiere. Entonces, toda esa información que se produce tiene que ir almacenada, ¿cierto? en un depósito estructurado para tomar decisiones importantísimas en todo el ciclo de vida. O sea, que nosotros cuando gestionamos la información, desde que pensamos el activo estratégico en la empresa hasta que lo demolemos. ¿Cuánto tiempo pasa ahí? Ya lo vimos en los ejemplos al inicio. 20 años, 30 años, 50 años. Eso es lo que abarca la gestión de la información. ¿Cuál es el primer modelo que se crea? El PIM, que ya lo vimos en el flujo. ¿Qué es el PIM? Es el modelo de información que se crea en la fase de entrega. ¿Qué quiere decir eso? La información de la planeación, del diseño y de la construcción. Esa información conforma el PIM, el modelo de información del proyecto. El primer paquete. Voy a ser incisivo en el tema. El PIM podría ser una carpeta de todo el paquete de información que tenemos que crear. ¿Cierto? Y el PIM se articula, se gestiona con todo. ¿Cierto? Pero es un universo que lo abarca. El segundo modelo que se crea es el modelo que se aplica o que es relativo a la fase de uso. ¿Qué quiere decir eso? Operación, mantenimiento y renovación. Un modelo aparte. Oscar, no es el mismo PIM. El PIM se usa para crear el modelo de activo. Pero no es el mismo. Son dos modelos, son dos contenedores diferentes. ¿Vamos bien? Entonces, ¿cómo se ve esto o cómo ve el tema de la madurez del estándar? Que es un concepto del que muchos hablamos. ¿Será que yo estoy en un nivel de madurez bueno o malo? Dice la gente a veces. Entonces, uno puede asimilarlo, no es, pero se asemeja a lo que uno llamaría una etapa de madurez de adopción. Entonces, ¿qué nos propone el estándar? El estándar nos dice, mire, si usted está en una etapa uno, usted está usando normas nacionales, usted tiene archivos, usted tiene modelos, usted tiene tal vez un ambiente común de datos, usted maneja datos no estructurados y maneja datos estructurados. Hasta aquí podríamos estar hablando de que estamos en la etapa uno. ¿Cuándo decimos que estamos en la etapa dos? Ah, bueno, cuando ya usted está aplicando, perdón, aquí debería ser dos, cuando usted está aplicando, por lo menos, en los estándares unidos. Si usted está en operación y mantenimiento, ya no sería el estándar unidos, sino sería el estándar uno y tres, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces, si estamos en etapa dos, estamos aplicando ya la gestión estandarizada. Ya tenemos el sistema de gestión de la información usando el BIM. Oye, ¿qué también cambia? Mira, aparece el modelo de información federado. Ya tengo una estrategia en la que todos pueden acceder al modelo de información. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si yo estoy en la etapa tres? Ah, bueno, ya es una etapa tecnológicamente más avanzada, ¿cierto? Ya estamos utilizando las nuevas normas, estamos utilizando esquemas de base de modelos dentro del modelo, dentro del ambiente común de datos. Ya utilizamos solicitudes, utilizamos bases de datos, ya es un tema más tecnificado a nivel informático. Ya entramos a los conceptos de Big Data, ¿cierto? Y finalmente, podemos tener un modelo en plataformas avanzadas. ¿Sí? Entonces ya es una etapa futura. ¿Cuál sería la meta que deberíamos tener todos y lo que nos facilitaría a todos el trabajo? que todos nos colocáramos en etapa dos. ¿Sí? Para que todos estuviéramos hablando el mismo y tocando la misma partitura. ¿Qué ventaja tiene esto? En la medida que usted avanza etapas, usted va ganando beneficios. Entonces, usted va haciendo efectivos esos 90, esos 60, esos 80 beneficios, usted los va haciendo efectivos en la gestión. Entonces, ¿cómo funcionamos realmente según el estándar? ¿Cuál debería ser el procedimiento? Muy bien. A veces, uno lee todo esto, uno escucha todo esto del estándar y las personas le dicen a uno, venga, es que eso es un universo de cosas impresionante y son muchos conceptos, le dicen. No, no, es muy sencillo. Cuando nosotros hablamos de la gestión de la información, prácticamente hablamos de dos acciones y dos objetos. ¿Cuáles son las dos acciones? Entregar la información y recibir la información. ¿Y en el medio quién está? Pues alguien que entregue y reciba. Siempre hay alguien en el medio. Y dos objetos básicos, ¿cuáles son? Lo que usted necesita, ¿cierto? Que vienen siendo los requerimientos y la información que usted tiene que entregar. Entonces, nosotros decíamos A, B o C, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, ¿quién establece normalmente los requerimientos? A y B establecen requerimientos, cada uno. ¿Quién recibe y entrega requerimientos? B, porque B tiene que recibir los requerimientos de A y tiene que entregar requerimientos. y ¿quién recibe, ¿quién es el gran receptor de todos esos requerimientos? C, ¿por qué? ¿Por qué? Porque C es el que produce la información. Ahora, ¿quién entrega la información producida? B, nuevamente está en el medio, A, es el gran receptor de información, pues, finalmente es nuestro cliente, y la información producida es normalmente entregada y aquí viene algo clave. A, el cliente tiene que entregar información en el proceso, nos dice el estándar. A veces las personas olvidan que el cliente entrega información también, y normalmente los C son los que entregan la información como tal. Entonces, conceptualmente ¿cómo funciona esto? Cada empresa, cada empresa que participa o cada área que participa en el proceso debe tener un espacio puntual. Para todo el proyecto debe haber un espacio colaborativo. Para todo el proyecto debemos tener un espacio colaborativo. Y el cliente debe tener un espacio particular. Entonces, note que aquí tenemos muchos espacios por organización participante o por área de la organización tenemos un solo espacio, ¿cierto? Se procura que sea único y tenemos un solo espacio que se procura que sea único para la empresa a nivel general. Entonces, ¿cómo se opera? El estándar nos dice tenga siempre un archivo. todas las empresas deben tener un archivo en el cual se interactúa con el espacio en el que se va a desarrollar la información. ¿Quiénes participan ahí? Los que hacen parte del equipo de entregas BIC. ¿Cierto? Para poder entregar la información, los que producen la información deben chequearla, revisarla y aprobarla. En el espacio compartido participan todos. Todos tienen acceso al y el estándar nos dice quién revisa y autoriza que lo que se puso en el espacio compartido está bien. Los ves. Finalmente está el espacio publicado. ¿Quiénes participan en el espacio publicado? A, que es el cliente y C, que es el que produce la información y se la está entregando al cliente. ¿Quién revisa y aprueba que lo que está en el espacio publicado cumple con los requerimientos? El cliente. Entonces noten que en el estándar se plantea una interacción total de todas las partes para poder tener una gestión adecuada. ¿Sí? En espacios con métodos particulares que ya luego podemos ir revisando. Por esa razón ustedes van a escuchar siempre el tema del trabajo en desarrollo del espacio compartido del espacio publicado. Tiene muchas maneras de ser gestionado. Pero en general nos lleva a participar de manera organizada en la producción de la información. Y los cuadros azules nos marcan que esa información siempre va a estar validada y revisada. Y es otro aspecto clave que propone el estándar. Usted no va a entregar información que no satisfaga los requerimientos. Y toda la información debe ser generalmente controlada. Muy bien. ¿Qué es lo primero que hay que hacer entonces para aplicar el estándar? Venga, preguntarnos acerca de la información. Cierto. Entonces, no es acerca del BIM solamente, es acerca de la información. En este momento que hemos logrado en este taller, sentarnos en la mesa redonda, entender que somos involucrados, entender que hay beneficios reales, que son cuantificables, porque si esto no nos produjera un beneficio cuantificable, hombre, no estaríamos sentados aquí hablando del tema. Finalmente, finalmente, noten que hay que pensar todo el tiempo en información, en información organizada, ¿cierto? Esos son los primeros pasos para abordar el estándar. Entonces, notemos que en la medida que todos abordamos una gestión estandarizada, pues para todos va a ser más fácil producir información, porque vamos a estar todos sincronizados y vamos a estar todos teniendo beneficios. La parte 5, que es la que poco se menciona, y queremos resaltar, yo creo que en 10 minutos, algunos aspectos de la parte 5, que son claves. la parte 5 nos habla de tener una mentalidad orientada a la seguridad en la gestión de la información. ¿Por qué? Porque nosotros estamos manejando información digital y eso tiene que ser asegurado de alguna manera. Entonces, ustedes están recibiendo información, creando información, procesando información, almacenando información. Es supremamente importante, que en todas esas iniciativas de proyecto, de activo, de producto, de servicio, esa información se mantenga segura. Porque hay muchas situaciones que pueden poner en riesgo la información que estamos manejando a nivel de proyecto, a nivel de activo, y en nuestras empresas particulares de productos y servicios. En ese orden de ideas, ¿qué procura la parte 5 del estándar? La seguridad de la información, si bien la seguridad de la información implica tener algunos mecanismos electrónicos, mira que yo tengo un antivirus, que tengo un firewall, que tenemos permisos, que tenemos doble, triple validación, hay mecanismos, pero esto no solamente se trata de mecanismos digitales, sino se trata de cómo estamos pensando y cómo estamos actuando. Entonces, es un tema de mentalidad y cultura en las empresas. Orientadas a qué? A proteger esa información, pero también debemos pensar en cómo validamos que se estén protegiendo. Entonces, toda la información tiene que ser protegida y para ello hay que estar siempre supervisando que se esté protegiendo. acciones propone el estándar. Entonces, el estándar propone seis acciones concretas. Establezca la necesidad de asegurar la información. Es lo primero que nos dice. Segundo, empiece a aplicar ese enfoque en la empresa. Tercero, establezca con todos los integrantes de la empresa una estrategia de seguridad de la información. Cuarto, establezca un plan de gestión de la seguridad. ¿Cómo vamos a gestionar? Hay que planearlo. ¿Cierto? Establezca cómo va a gestionar las eventualidades. Ingeniero, borré un archivo. ¿Dónde lo recupero? Ingeniero, se me quemó el disco duro. ¿Cómo voy a obtener la información que estaba en ese disco? Ingeniero, hubo un apagón. ¿Cómo protegemos la información que quedó en nube? ¿Cierto? ¿Cómo voy a gestionar esos eventos relacionados con información? Y, por último, ¿cómo aplico todo lo anterior en los contratos o al interior de mi empresa en las áreas? Porque recordemos que las partes designadas son o contratistas o personal de mi empresa. Hasta aquí los fundamentos de la gestión de la información usando el BIM de acuerdo al estándar. ¿Tenemos alguna pregunta, inquietud, duda, solicitud? ¿Todo clarísimo? O todo sorprendido, ¿no? nunca sabe. Adelante, Omar. Bueno, pues nada. muy bien. ¿Me escuchan? Sí, sí, señor. Pues nada, de antemano, Oscar, yo quiero darte las gracias por esta participación, por esta charla tan instructiva, tan aclaratoria. veo que de pronto no hay como un espacio de preguntas, creo que para todos fue claro, pues súper como este tema. Y pues contarles obviamente a todos ustedes que tendremos un segundo espacio para seguir hablando de esta norma ya con la parte 2, conozca obviamente acompañándonos y hacerles esa invitación, llegará sus correos a los grupos correspondientes la siguiente invitación del ING y pues nos veríamos el próximo jueves a la misma hora, 10 a.m., para continuar y seguir hablando de ya más profundidad, Oscar, me corregirá todo este tema de implicación del desarrollo de la norma. Entonces, antemano, mil gracias a todos por su participación, por estar conectados, por interesarse por este trabajo de la ISO 10650 y nos veamos en un próximo espacio. En verdad, mil gracias a ustedes por esta participación. Oscar, mil gracias a mí por acompañarnos, nos vemos el jueves. Cuanto el gusto, nos vemos el jueves entonces ya para revisar el proceso de gestión. Así es, mil gracias y que estén muy bien, que tengan excelente